Por la prensa hemos sabido que Carmena estuvo a un tris de irse con el PSOE y que Vescanza preparaba un plan para desbancar a iglesias en Podemos. Cuando el PP y Ciudadanos naufragaban por el asunto de Cifuentes, ahí llega la izquierda al rescate para mostrar por qué gobierna la derecha. Porque la izquierda, tristemente, está más dedicada a sus miserias que a detener las del poder. La semana pasada, sin ir más lejos, en plena crisis del máster, Podemos se puso a discutir públicamente sobre el candidato a la Comunidad de Madrid que se elige el año que viene. ¿Por qué? Creíamos que habían venido a echar al rey, no a hacer el juego de tronos. Creíamos que venían a hablar de política, como cuando llegaron. No de politiqueos, pero como todos, nos tienen enganchados a sus culebrones. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? En realidad, mucho. Ser como ellos. Discutir por nuestras ideologías como si fueran nuestros equipos de fútbol. Rehuir los puntos de consenso, tanto como buscamos los motivos de fricción. Haremos política cuando dejemos de hacer politiqueo. Y la política no nos la van a hacer los partidos. Tenemos que hacerla nosotros.